Ministro, quería preguntarle cómo enfrenta usted o cómo está enfrentando usted el día a día de esta pandemia aquí en Chile. Usted tiene en sus manos la gran responsabilidad de la salud pública, de la salud de millones de chilenos. ¿Cómo enfrenta esa tensión todos los días? Evidentemente para todos nosotros en Chile es un momento extraordinariamente difícil, en que en un periodo muy breve, estamos hablando que el primer caso de coronavirus se diagnosticó en China hace tres meses. El primer caso en Chile se diagnosticó el 3 de marzo, hace 30 días. Y todo el mundo, no es que es una cosa de Chile, todo el mundo en estos tres meses ha cambiado y ha cambiado para siempre. Y en ese contexto, a su pregunta, la responsabilidad, siempre hay una responsabilidad del Ministerio de Salud por toda la red, por la atención, por las vacunas, por la salud de todos los chilenos como una garantía que está en la Constitución. Pero este momento es un momento único en la historia desde hace 100 años. O sea, dimensionar de qué se trata como desafío para salud implica para todas las personas que nos tocó estar en esto una responsabilidad en la cual lo único que uno puede decir es que los hombros son muy débiles. ¿Se agobia? ¿Tiene momentos de agobio? Hay momentos más duros, más difíciles. Cuando empezaron los casos no teníamos la menor idea cómo se iba a perfilar esta epidemia en nuestro país. Los pronósticos eran muy malos, afortunadamente las cosas han sido un poquito más suaves, por así decir, el número de nuevos casos y gente hospitalizada de lo que se había presupuestado al principio, de lo que nosotros mismos presupuestamos. Pero esto puede cambiar cualquier día. ¿Ha tomado la gente en Chile conciencia de lo que realmente significa esta pandemia? No, yo creo que es imposible. O sea, piense usted en que estábamos en octubre, noviembre, diciembre, en un tema político de gran magnitud, preguntándonos por el futuro de Chile, en una refundación prácticamente del país, y pocas semanas después estamos en otra cosa donde personas que reclamaban que hacían una bandera de lucha tan importante en lo que se refiere a las libertades individuales, al derecho a andar en la calle, a manifestarse. Hoy día lo único que piden es que se les apliquen restricciones, que se salgan los militares a la calle, que las comunas, todo Chile está en cuarentena inmediatamente, por varios meses tendría que estar en cuarentena. Entonces es paradójico. Y lo que resulta más difícil de comprender para mí es que a pesar de toda la información, a pesar de todas las campañas, a pesar de lo que ustedes muestran de esto, mucha gente sigue viviendo su vida como si todo fuera normal, como si nada hubiera pasado. Como si no se fueran a contagiar. Como si no se fueran a contagiar. O sea, pienso en el tema que nos dolió tanto de cuando se hizo una restricción escolar, la gente se fue a sus segundas casas de vacaciones. O sea, si la idea es que la cuarentena no es una restricción por orden público, es una restricción para que la gente se quede en su casa, para que no contagie a otros, para que la probabilidad de encontrarse con otro y enfermarlo se reduzca al mínimo. Y es cierto, hemos cambiado algunas conductas, nosotros no nos damos la mano, nos saludamos de lejos, en fin, nos lavamos, espero un poco más las manos, pero la gente sigue saliendo a los supermercados como si nada ocurriera. Hemos pedido restringir hoy día esos niveles de permisos de permisos que dan las comisarías, la comisaría virtual, porque se están arrendando perros para salir a pasear perros, se están comprando mascotas, se prestan mascotas unos a otros para salir un rato, lo que es natural, la gente quiere salir, pero el mensaje fundamental es quédate en tu casa, no está siendo asumido. Cuando ve las calles, por ejemplo, de Maipú, nosotros mostramos el otro en un puente alto también, mostrábamos imágenes de la gente que está en la calle haciendo filas para entrar al supermercado, para hacer trámites bancarios, ¿qué siente por dentro cuando ve esas imágenes? O sea, yo pienso que las mejores cosas para los seres humanos ocurren cuando uno adhiere libre y voluntariamente a ellas, cuando le dicen, mira, no es bueno que pase la luz en roja, y no porque esté prohibido, sino porque la persona dice, sí, si lo hago, corro un riesgo, y no tenemos que estar pasándole parte a toda persona que está frente a un semáforo. Aquí la gente es como si dijera, a menos que me pongan un carabinero al lado, yo no voy a respetar. ¿Y eso tendrá que ver con el propio estallido social en el cual las autoridades políticas estaban bastante deslegitimadas? ¿Por qué no les han creído el mensaje a ustedes? Yo pienso que influye, no puedo especular cuánto influye, porque también en otras naciones que han tomado, países de primer mundo, incluso que han tomado medidas primero de consejo, no han funcionado, y han tenido que implementar sanciones durísimas. Pienso en el estado de Nueva York, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos reportó ayer más de mil muertos. Es el país con más contagio en el planeta, la primera potencia del mundo. Y, insisto, yo creo que está en la naturaleza nuestra que nos cuesta tanto un cambio cultural, adherir y decir, esto es por nuestro bien. Si yo me enfermo, voy a enfermar a mi abuela, y mi abuela se va a morir. Ese circuito, si no será para tanto, a mí no me va a tocar. Hasta que toca. Dentro de esa lógica, muchos se preguntan, ¿por qué entonces no cuarentena total? Hay un principio básico en medicina, y es que el primer principio hipocrático es, en primer lugar, no harás daño. Estuvimos hace dos días atrás en Osorno, que partió esa noche en cuarentena total. Tuvimos una reunión, y a mí me impresionó estar con el alcalde de San Juan de la Costa. Sin que hubiera empezado la cuarentena, dijo nosotros en San Juan de la Costa, que es una comunidad huilliche fundamentalmente, con lo que está ocurriendo, estamos muertos. Nosotros ya no tenemos harina, no tenemos azúcar. La gente que viene a vender sus cosas a Osorno no puede entrar. La gente que nos va a entregar... Entonces, cada medida produce efectos adversos muy relevantes. No estoy hablando de la economía, digamos la pérdida económica, que significa que todo esto está asumido por el presidente de la República, por el ministro de Hacienda. Por todo sabemos que esta catástrofe económica ya no tiene vuelta. Como si se tratara de un esfuerzo bélico, una economía de guerra, tal vez en dos o tres años más podamos recuperar. La pérdida está hecha, y se han destinado el 2% constitucional para salud, se han destinado 4.000 y tantos millones de dólares más para atender. Entonces, insisto, las medidas hay que tomarlas en el contexto que vale la pena hacerlas. Cuarentena total, como algunos dicen, todo el país en cuarentena significa tener a Chile entero tres meses en cuarentena, sin alimentación, sin provisión, sin seguridad, mal manejo de las basuras, sin seguridad de los servicios básicos, salvo que uno empiece a decretar miles y miles de excepciones que hacen que la medida, como me decían en Temuco, no sé, hay tanta gente excepcionada que al final las vidas siguen más o menos iguales. Por eso hoy día le pedimos al Ministro Interior que restringiera que la gente saliera, por ejemplo, al supermercado, tuviera permiso para salir, que los tiempos se redujeran de cuatro a dos horas, porque si no, insisto, en la medida en que haya localidades que presentan un incremento de la enfermedad, como las seis comunas de la región metropolitana, que son el brote más importante del país, hay que tener una cuarentena estricta y hay que respetarla. Y esa cuarentena, como ocurrió en Caleta Tortel, en un momento dice, mire, ya no es necesario esto, nadie se enfermó, listo, en Punta Arenas pasará lo mismo, en Isla de Pascua, entrada y salida. Y estamos viendo todos los días qué es lo que pasa con los datos. Porque voy a decir una cosa a riesgo de ser mal interpretado. el esfuerzo aquí no es que nadie se contagie, sino que se contagien las personas porque la única manera de protegernos para el futuro de esto es que la mayor cantidad de gente se contagie, pero que se contagien de una manera lenta. ¿Lenta? ¿Para qué? Para que no ocurra un momento, como pasa en Italia, como está pasando en Ecuador, en que hay tantas personas enfermas requiriendo un respirador o una UTI que el sistema sanitario no puede sacarlas adelante. Esa es la delgada línea que nosotros tenemos que ir siguiendo. Si nosotros dijéramos vamos a hacer una medida para que nadie se enferme, sería un error. Y de hecho China, alrededor de la ciudad de Wuhan, hizo este cordón sanitario estrictísimo, lo empezaron a levantar y ahora ya clausuraron otra ciudad, una segunda ciudad y restringieron todos los vuelos internacionales porque ellos están rebotando. ¿Por qué? Porque efectivamente controlaron una situación en una localidad pero hay mil, cien millones de chinos, de ciudadanos chinos que no se enfermaron. ¿Y por qué tenemos que contagiarnos todos? Porque la posibilidad de que nosotros encontremos una vacuna que el mundo científico encuentra una vacuna útil porque la inmunidad uno la adquiere porque se enferma o porque lo vacunan. Que en el fondo la vacuna es un simulacro de que el organismo dice aquí hay un virus extraño y lo ataca y en realidad es un virus muy debilitado. La posibilidad de que tengamos una vacuna en realidad nos falta menos de dos años. Estamos hablando del año 2022. La influenza española, la gripe española del año 1919 tuvo tres brotes. En la primera se tomaron una serie de medidas, se enfermó poca gente en la primera ola, a principios del 18, la segunda fue terrible. Mató una segunda ola al 5% de la población mundial. Fue atroz. Y en ese sentido, insisto, lo que tenemos que lograr es que la tasa de contagio sea baja. Que vaya lentamente contagiándose a las personas de manera tal, insisto, de que cuando llegue a un familiar adulto mayor que va a ocurrir de todas maneras, en el tercer rebote sea lo más tarde posible y nuestro sistema de salud sea capaz de sacarlo adelante. Porque incluso la gente que tiene acceso a tratamiento intensivo tiene buen pronóstico. O sea, están conectados a un respirador, están en una UTI, pero salen adelante, salvo que tengan enfermedades de base muy severas con un pronóstico de vida. De hecho, en los total de fallecidos que tenemos hoy día, 18, 16 personas no han sido ingresadas a una UTI porque sus familiares, sus médicos tratantes estimaron que era poco ético, inmoral someter a una persona que está en una enfermedad crónica, un cáncer terminal a un sacrificio del cual cuyo tratamiento en realidad le va a producir ninguna ayuda. Usted tuvo un accidente cuando era chico, ¿no? Tuvo un accidente a los 8 años. Sí, y consecuencia de eso perdió el vaso y el riñón izquierdo. Además, su edad, usted es riesgo, o sea, grupo de riesgo total, ¿o no? ¿Y qué siente cada vez que está viajando por hospital, por hospital? ¿Usted cree que también se va a contagiar? Yo creo que me voy a contagiar, por supuesto. Él la pega. Viene con la descripción del cargo de esta crisis en la que estamos ahora. Quiero recordar que al día de hoy tenemos 180 funcionarios de salud enfermos, algunos pocos graves, pero afortunadamente la mayoría bien, pero la tasa de infección, de contagio en el personal de salud es mucho más alta que en la población general. Y es porque evidentemente están expuestos. Y lo primero que nos pasó en salud es que el personal de ventanilla, de los compines, en fin, fueron los primeros que se infectaron y cuarentena y ahora están las personas de primera línea que están atendiendo a los enfermos. Pero más a nivel personal, ¿qué le pasa a usted al saber que usted es una persona que está en un importante riesgo porque tiene enfermedades de base, o sea, le faltan dos órganos y además está en contacto permanente con los hospitales donde está el mayor nivel de contagio? ¿Qué le pasa a lo personal? Le vuelvo a decir hay que hacer lo que hay que hacer. Una consideración de ese tenor no puede llevar a que haga otro la pega que tiene que hacer uno y hay que decirlo sinceramente uno recibe papeles, informes pero hay que ver las cosas en terreno porque es distinto, es distinto o sorno, ¿no es cierto? Ir a conversar y ver la angustia reflejada de los médicos porque le quedan tres respiradores. Esa noche mandamos, hoy día en la mañana perdón, mandamos seis respiradores más para darle la tranquilidad a la ciudadanía o sorno y a los médicos que tienen los equipos. Pero toma algún tipo de precaución personal su esposa también está plantada entiendo de pulmón, entonces toma algún tipo de precaución personal ¿cuál es su rutina cuando llega a la casa? En la casa estamos efectivamente, ella está en una cuarentena absoluta porque el riesgo para ella es gigantesco y yo tomo el cuido, estamos durmiendo en piezas separadas y tenemos una distancia no menos de dos metros y tratamos de estar no mucho juntos conversando y yo me pongo mascarilla ella también normalmente anda con mascarilla estamos tomando todas las providencias que se pueden. pero se baña deja la ropa afuera los zapatos todo eso cada vez que llega por la noche cada vez que llego ministro ¿cuánta gente entonces en total en Chile se va a tener ¿cuál es la cifra que ahora usted maneja que se va a contagiar de coronavirus en Chile? al final de todos estos meses nosotros especulamos que en el momento más crítico tenemos que estar preparados para un máximo teórico de 100.000 personas contagiadas enfermas al mismo tiempo enfermas al mismo tiempo pero me refería más bien a nivel de población usted cree que como decía por ejemplo tenemos distintas estimaciones Angela Merkel hablaba del 70% de la población ¿cuántos son? no o sea evidentemente ninguno de nosotros tiene inmunidad para el coronavirus en un modelo natural o sea diciendo ¿qué es lo que ocurre con una epidemia o un virus de esta naturaleza normalmente infecta al 80% de la población ese 80% raramente se infecta durante el primer brote normalmente ocurre la influencia humana H1N1 del año 2009 fue una pandemia y la Organización Mundial de la Salud la declaró terminada el año 2019 o sea 10 años después esta pandemia va a durar 3, 4, 5, 6 años con brotes cada vez menores que van a infectar a menos que aparezca una vacuna antes que una forma digamos artificial de infectarse va a durar varios años con brotes hasta que alcance al 80% al 70% de la población si es que no ha aparecido la vacuna antes y en este pic usted cree que podemos llegar a 100.000 al mismo tiempo al mismo tiempo ese es la yo creo que el número va a ser mucho menos pero ese es el número para el cual nosotros estamos trabajando como tope máximo porque 100.000 implica no es cierto que tantos no lo saben que tantos lo saben tantos se hospitalizan tantos necesitan un ventilador etcétera ahora los datos de esta epidemia son cambiantes al principio se dijo que la letalidad cuántos fallecen de los que se enferman era superior a 3% que es el caso chino y en realidad hoy día está estabilizado el número que se acerca a uno y cierto uno mira países muy queridos para nosotros cercanos como Italia Francia España y dice que terrible lo que está pasando allá pero en la misma Europa hay otras situaciones que son completamente diferentes como Suiza Dinamarca el Reino Unido ya cayó de eso pero en fin otros países que están tomaron medidas muy anticipadas de alejamiento social porque esto es lo fundamental la única manera que yo tengo de contagiarme es a través de un otro o una otra no a través de un murciélago no a través de una comida sino a través de otro ser humano y en la medida en que nos distanciemos aunque sea doloroso por un tiempo realmente las posibilidades de contagio caen violentamente Ministro hay toda una polémica en la comunidad médica en torno a que nuestras cifras tenemos más casos unos dicen la curva se está escapando y otros dicen no lo que pasa es que hay más testeo ¿cuál es la verdad suya? ¿es que tenemos más casos porque hay más testeo o se nos está escapando la curva? o sea hay una relación directa entre número de exámenes y pacientes diagnosticados nosotros tenemos la tasa de exámenes por millón de población más alta de América Latina somos el país que está más testeando testeamos a los pacientes que fallecen de causa desconocida o sea tenemos tres de los fallecidos que se hizo el examen en el Instituto Médico Legal testeamos a personas que están prácticamente sin ningún síntoma o mínimo síntoma en España en Italia en Italia no se está haciendo en Brasil no lo están haciendo en Brasil están testeando solo los pacientes que ingresan graves a una unidad de tratamiento intensivo y eso explica por qué la diferencia en las cifras es de letalidad o sea la explicación de por qué la tasa de fallecidos sobre enfermos o testeados en Argentina es siete veces superior a la nuestra o la de Perú cinco veces superior es que ellos hacen mucho menos exámenes entonces cuando dividen fallecidos por número de exámenes el cociente no es que el virus sea mucho más agresivo en Argentina y en ese contexto la situación más terrible es la de Ecuador que tienen reportado casi 100 fallecidos ya y probablemente son muchos más porque tienen muy poca capacidad de testeo entonces a su pregunta hay una relación directa entre número de exámenes y casos positivos pero se nos está escapando la curva sí o no que básicamente no se nos está escapando la curva de nuevos contagiados en Chile es mucho si usted mira los reportes de televisión de la prensa de hace un mes atrás cuando esto se veía venir eran terroríficos respecto a lo que en realidad nos está pasando el número de fallecidos y el número de casos positivos en el examen de PCR ya y respecto a la polémica de los ventiladores usted hoy día dijo yo puedo asegurar que nadie que necesite un ventilador se va a quedar sin él ¿cómo puede asegurar algo tan fuerte cuando hemos visto economías de países desarrollados como Italia donde han tenido que tomar decisiones éticas súper difíciles respecto de quién recibía el ventilador y quién no? y que eso determinaba la vida o la muerte de una persona nuestra posición ética es la siguiente y bueno están circulando documentos que se están revisando nuestra posición es igual como si se tratara de cualquier enfermedad el coronavirus es otra enfermedad no tiene una diferencia con una influenza grave nosotros tenemos que enfrentarnos a la persona para que necesita cuidado intensivo y hacernos la pregunta esta persona en realidad tiene sentido que la sometamos independiente si es coronavirus si influenza si en neumonia lo que fuera tiene sentido y lo quiero decir porque solamente dos de los fallecidos nuestros han muerto a consecuencia del coronavirus recibiendo tratamiento intensivo los otros 16 todos tenían orden de limitación del esfuerzo terapéutico o sea esta persona sea cual sea la enfermedad que tenga no la vamos a llevar al tratamiento ¿qué pasa si llega un minuto en que hay muchísimos casos de personas que podrían requerir el tratamiento? y en ese sentido nuestra posición ética y lo hemos refrendado usted enfriéntese a una persona que tiene coronavirus como si tuviera una influenza y hágase la pregunta si esto fuera una influenza ¿usted le pondría un respirador? sí si la respuesta es sí hágalo ¿y si no hay? bueno yo creo que la posibilidad de que eso ocurra es bastante remota porque en primer lugar en el momento de casos máximos en la UTI está desplegado desplazado como tres semanas un mes después del brote máximo de nuevo porque hay un circuito ¿no es cierto? me enfermo yo me enfermo como ir a la primera pero se enferma esa persona ¿te dijo que se iba a ir a la primera? o sea no voy a alcanzar a transmitir la enfermedad digo alguien se enferma ¿por qué dice usted que eso no lo va a alcanzar a hacer? por lo que usted decía al principio mal pronóstico o sea ¿usted cree que tiene miedo a contagiar y que no va a alcanzar a transmitirla? no tengo miedo de contagiarme lo que le estoy diciendo es un mal ejemplo lo que digo es esto usted que es sana ¿no es cierto? se enferma contagia a alguien segundo caso ese alguien contagia hasta que llegue al cuarto brote que es la abuelita de esa persona que está con 90 años y muy pasan aproximadamente un mes entonces hay un desfase entre el número máximo de contagios y el número máximo de pacientes que necesitan tratamiento intensivo que esta curva siendo menor en ese contexto si uno dice a ver y perdón que recurra a mi ayuda de memoria tenemos 1229 respiradores entre el sector público y privado 80% los cuales decían están usados están siendo usados 80% bueno esa es la estadística normal del uso de respiradores sería absurdo que estuviera el 50% usado porque quiere decir que a alguien les sacó mal los cálculos ¿cuántos son los que están disponibles? 220 entre esta red pública y privada hemos comprado 797 nuevos ventiladores que llegan semana a semana hemos reconvertido a partir de hoy 500 máquinas de anestesia con las que no contábamos hace una semana la FDA autorizó esta conversión y hoy día se hizo una clase para más de 4.000 personas enfermeras anestesistas para explicarles cómo transformar su máquina anestesia en ventiladores y ya están disponibles reconversión de ventiladores prediátricos 200 más y reclutamiento adicional de clínicas y hospitales porque usted sabe que ahora tenemos un decreto que nos permite no es cierto voy a usar una palabra suave reclutar respiradores que no estaban considerados y que no sabíamos que estaban en bodegas embalados o que no se estaban usando porque quieren un modelo un poco más antiguo 589 estamos hablando de 3.315 respiradores en el momento disponibles disponibles en el momento que esto y si lo necesitamos antes lo vamos a tener antes hablé ayer con el embajador de China se comprometió a enviarnos respiradores antes yo pienso que aquí la ciudadanía no debería tener temor necesitándolo debiéndosele proporcionar un hablemos de este tratamiento en particular un respirador mecánico no lo va a tener y se va a morir por causa de que no tenga un respirador disponible como ha pasado en Italia en Italia este brote no es cierto que no fue lento fue muy violento por razones cualesquiera no me corresponde a mi juzgar no lograron elentecer y eso significó que en un momento determinado tuvieron un pic de enfermos que dicen que está empezando a disminuir pero que sobrepasó completamente su capacidad de atención aquí todo el esfuerzo es como logramos que la cantidad de contagiados y sobre todo los que son contagiados graves no llegue a ser un número tal que no nos permite darles la atención con este equipamiento que he señalado el problema es que el gobierno ha dicho que y usted mismo lo ha dicho varias veces el pic para usted va a ser fines de abril comienzos de mayo de casos nuevos de casos el pic de enfermos contagiados en un mismo minuto usted hablaba de 100.000 el peor escenario 40.000 el mejor escenario si eso ocurre a finales de abril comienzos de mayo nosotros sabemos que por lo que se ha informado ya que los ventiladores se compraron recién en marzo por tanto se pusieron la orden de compra la orden de compra y el subsecretario de redes dijo que iban a estar disponibles durante mayo eso es después del pic vuelvo a insistir vuelvo a insistir no tengo como rayar pero nosotros tenemos dos pics tenemos un pic de gente contagiada y tenemos un segundo pic mucho más bajito el número que el anterior que son de gente que requiere tratamiento intensivo ¿por qué son diferentes? porque aquí lo que estamos reportando todos los días en la mañana es ¿cuántos casos nuevos? en Italia dicen nosotros ya llegamos al pic de contagiados o sea quiere decir ahora los casos nuevos cada día está empezando a disminuir ese número nosotros voy a decir cualquier número hoy día dijimos hay 370 creo nuevos contagiados mañana digamos 420 pasado mañana 500 llega un momento ¿no es cierto? en que ese número empieza a ser 400 300 200 casos nuevos este suma de casos nuevos tiene personas que se enferman personas que salen como hemos informado el 10% ya ha salido pero estas personas empiezan a contagiar a otros que siguen sumando estos casos nuevos y en esos otros se produce el desplazamiento de la pirámide poblacional desde el segmento de 40 a 50 años que hoy día concentra la mayoría de los casos al grupo de mayor de 60 70 años 70 años hoy día el 20% de los casos y estos que se enferman digo después de 4 semanas del primer caso por lo que acabo de explicar del contagio 1 con el 2 con el 3 esos son los que producen la máxima demanda que se retrasa está en el mundo se retrasa aproximadamente un mes después del pic de nuevos casos eso estamos hablando de que ocurre simulando números dentro de algo que es tan difícil de imaginar si esto ocurre la primera semana de mayo estamos hablando que el problema fundamental de asistencia lo vamos a tener en junio suponiendo además que efectivamente tenemos un brote de influenza suave como yo creo que la campaña de vacunación que está siendo muy exitosa permite augurar ya le voy a preguntar también por la campaña de vacunación de la influenza pasando los test el colegio médico está bastante preocupado porque dice que hay dos cuellos de botella y que son uno que no están los insumos que se necesitan una vez tomada la muestra para llevarlo al centro de procesamiento y por otro lado está el tema del ISP que básicamente el problema que tienen es que procesan los casos incluso pero no alcanzan ni siquiera a informarlos porque tienen tal volumen de casos que están también ahí un cuello de botella ¿cuántas personas en Chile se han hecho el test y todavía no han sido informadas de su condición? ¿Qué es esa cita? Sí la información que yo tengo hoy fundamentalmente por la salida del sistema de un laboratorio privado que procesaba de varias clínicas y que recién ahora va a procesar muestras que tenía trazadas es que hay 900 exámenes sin procesar si nosotros asumimos que de esos 900 exámenes de acuerdo a la tasa chilena es el 8% pero voy a simplificar el 10% uno debería esperar que haya 90 casos que están en este laboratorio que respecto a salud pública que estarían enfermos que estarían positivos que estarían positivos del total por procesar solo 900 personas así es porque el colegio médico habla de 8000 no sé de dónde pues el instituto de salud pública de hecho hoy día está procesando muchos menos exámenes está haciendo solo 350 al día porque a nosotros nos interesa mucho que ellos dediquen esfuerzos al seguimiento genómico genético del virus para ver si se produce alguna mutación que signifique que el virus es más peligroso o menos peligroso y que nos permita mirar de otra manera el futuro o sea ya no hay que pasar por el instituto de salud pública el instituto de salud pública procesa lo máximo que está procesando hoy día son 300 exámenes teniendo una capacidad de 600 el hospital Lucio Córdoba tiene 1200 exámenes y el proceso total promedio demora 24 horas ¿por qué? porque tienen que acumular no pueden hacer examen de 1 a 1 tienen que acumular exámenes al menos 49 exámenes para procesarlo y el proceso completo toma 12 horas de principio a fin entre 10 y 12 horas o sea efectivamente el tiempo mínimo de respuesta es 24 horas desde que se hace el examen hasta que se tiene el informe el informe se ingresa a una plataforma de acceso de todos los centros de salud y lo que nos ha ocurrido es que hemos desplegado un esfuerzo muy grande y tenemos PCR en Isla de Pascua o sea para una población muy pequeña tenemos PCR para entregarla ahí Ministro los datos que se han publicado por ejemplo este es un artículo de la tercera que salió antes de ayer por ejemplo en el hospital Carlos Cisterna de Calama se demoran hasta 5 días perdón quiero ser súper preciso en la publicación del diario La Tercera con mucho respeto hasta quiero rescatar esa palabra porque ellos no tuvieron la delicadeza de publicar ni los tiempos medios ni los promedios sino que los hasta y si usted me dice oye hubo un caso que se demoró 5 días efectivamente hubo un paciente de un pueblo en alguna parte que demoró 2 días en llegar la muestra y que después se procesó y devolver el informe sí hasta pero Ministro nosotros tenemos un caso que de hecho vamos a mostrar hoy día en el noticiero central de un paciente que lleva 9 días y todavía no le dan el resultado a su examen 9 no puedo dudar de su palabra lo encuentro súper raro pero usted de verdad que el promedio son 24 horas el promedio de informe son 24 horas hoy día salvo este laboratorio al que hice referencia que no tenía los insumos porque también esto es importante aparece no es cierto empresa muy generosa que nos dice pongo a disposición del ministerio una máquina de hacer PCR porque lo usamos para este otro fin pero ponemos a disposición ahí la tienen que buena idea pero esta máquina necesita insumos necesita operadores calificados necesita cámaras de bioprotección para que las personas que trabajan ahí no se infecten entonces no es cosa decir mire ahí está la máquina y por eso hay máquinas pero cada una de ellas necesita insumos necesita procesos y estamos en esa fase sobre todo con la salmonera de implementar esa tecnología para ISEEN para Magallanes etcétera entonces ¿hay un cuello de botella en los test o no? ¿sí o no? hubo un cuello de botella muy intenso que explicó que en un momento nosotros informamos si usted se recuerda más de 4.000 test un día muchos de ellos eran un stock atrasado después esto se normalizó en el sector oriente por lo menos la información que nos dan de las clínicas el número de nuevos exámenes ha estado disminuyendo en una unidad de tratamiento intensivo de una clínica cualquiera tenían 5 pacientes de ventilación mecánica por coronavirus ahora tienen solo 2 o sea uno dice es posible que estemos entrando a una fase de un cierto mayor tranquilidad en alguna parte como está ocurriendo también en Maule donde fue el primer caso donde está ocurriendo en Chillán que están disminuyendo los nuevos casos o sea las cuarentenas funcionan y el cuello de botella al que usted hace referencia independiente algún caso particular que no conozco en detalle por supuesto hoy día los laboratorios están demorando 24 horas salvo la excepción que acabo de mencionar respecto de Chillán Ñuble en el informe de hoy es la región que más salta en número de casos un número de casos muy llamativo incluso cercano al registro diario que tuvo la región metropolitana en esta jornada ¿cuál es la situación real de Ñuble? yo lo expliqué en el punto de prensa en la mañana la región de Ñuble Hospital de Chillán en particular no procesaba exámenes desde hace dos días está procesando sus propios exámenes entonces pidió de vuelta exámenes que estaban esperando este cuello de botella que usted dice en el Hospital Gran Benavente en Concepción y los procesó y al procesarlos aparece un salto artificial porque son exámenes no es que se haya producido en realidad nosotros estábamos reportando 20 casos nuevos en Chillán este salto 80 que haya 60 casos nuevos informados sino que son el cuello de botella que se ha librado liberado para Chillán y puede informar entonces más exámenes no es que hay una situación de crecimiento de los contagios muy grande no, no, no había un acumulado de exámenes sin procesar así es y qué pasa en la Araucanía cuál es la verdadera situación de la Araucanía porque vemos que es la segunda región más contagiada pero además tiene el tiene el segundo no, tiene el mayor número de muertos en todo el país tiene siete fallecidos la situación de nuevo cuando uno trata de predecir no puede adivinar el comportamiento del virus por regiones cuando se recuerdo la influencia del año 2009 se hizo la predicción de que como el virus venía del hemisferio norte el lugar más afectado iba a ser las comunas orientes de Santiago todo el mundo dijo Araucanía tiene más fallecidos que la región metropolitana completa en realidad lo que ocurrió es que el virus de influenza el año 2009 partió en Puerto Montt ahí fue el brote tuvimos un caso de una persona acá y después pum Puerto Montt entonces predecir cómo se va a comportar el virus y por eso hemos tomado control desde el Ministerio de Salud de todas las camas de Chile de todos los respiradores de Chile públicos privados para efectivamente distribuir los recursos de acuerdo a que se necesiten en el caso de Araucanía nosotros tenemos concentrado en las comunas de Padre Las Casas y Temuco más del 70% de los casos y es por eso que se ha dictado allí una medida de cuarentena estricta para que lograr que la gente que está en esas dos comunas que la mayor parte de la población en realidad de la región no salga y no vaya a otras comunas Vilcuna a lo que fuera a contagiar en términos de nuevos casos en Araucanía eso está funcionando y todo paciente que requiere ventilación mecánica o cualquier recurso lo está teniendo en Araucanía porque estamos operando como una sola unidad todas las camas sumando además que el día lunes empieza a funcionar el hospital de Angol nuevo con 12 camas de tratamiento intensivo y el hospital de Padre Las Casas ahí al lado de Temuco en una de las comunas en cuarentena con 8 camas nuevas de tratamiento intensivo entonces en ese sentido tenemos un comportamiento de la Araucanía que se escapa digamos que en la curva normal se escapa y por lo tanto hay que mandar allá los respiradores mandar los recursos el presidente mandó una delegada presidencial ayer hacerse cargo de la administración de la región a juicio de ustedes del gobierno está controlada la Araucanía en la medida de lo que ustedes pueden hacer sí, claro ya respecto de los test se me olvidó preguntarle de qué pasó con los test rápidos a ver cómo decirlo nosotros tenemos fundamentalmente dos tipos de test el test de PCR que detecta la presencia del virus que uno le pone una toro y lo que se busca ahí es hay virus o no hay virus en realidad es un poquito del RNA el material genético del virus lo que se identifica en esta PCR a nosotros nos interesa enormemente esa información porque nos permite decir sabe usted lo pillamos el primer día segundo día aislamiento para que no contagie a otros es cierto usted va a evolucionar con un resfrío una broquitis suave pero lo que nos interesa por favor que entienda es que tenemos que aislarlo para que no contagie a otros y por eso hacemos PCR en el otro extremo están los test rápidos que se llaman pero que en realidad el nombre es medio rápido o lento es test que detectan anticuerpos o sea yo sufro la enfermedad y elevo defensas contra el coronavirus que me permiten al hacer el test rápido una gota de sangre informarme esta persona que yo estoy me dice no tuvo ningún síntoma pero fíjate que está positivo quiere decir que tuvo contacto con el virus que ya tiene defensa y estos empiezan a elevarse aproximadamente al séptimo octavo día de enfermedad antes el test rápido anticuerpos es negativo porque la persona no ha elaborado la defensa ¿para qué sirve el test rápido? voy a poner un ejemplo que seguro vamos a explicar la comuna de Chillán está en cuarentena tenemos tantos casos reportados en Chillán levantamos la cuarentena o no porque parece está más ¿sabés? hagamos un estudio testemos a uno de cada 100 chillanejos para ver si levantaron anticuerpos contra el coronavirus porque si no es así quiere decir que la mayoría de la población de Chillán todavía es susceptible y tenemos que levantar la cuarentena de a poquitito si resulta que nos encontramos que hacemos N test rápidos y la mayoría de la población de Chillán ya tiene defensas contra el virus Chillán está libre de enfermedad fuera en una familia este señor se enfermó ¿hasta cuándo tienen que hacer cuarentena a su familia? mira, no se enferma ¿sabes? hagámosle test rápido porque efectivamente resulta que los hijos que no hicieron ningún síntoma están positivos tienen defensa la señora también tiene defensa entonces se acabó la cuarentena están inmunes entonces el gobierno tiene test rápido y lo va a usar o lo ha usado FDA no ha autorizado ninguno ninguno la OMS no ha autorizado ninguno nosotros nos hemos valido el alcalde de la Bien por ejemplo dijo que traía test rápido a Chile y que ya estaba disponible vuelvo hemos identificado tres marcas de test rápido para detectar anticuerpos que son confiables que sensibilidad y especificidad más del 90% o sea que no nos van a decir que es positivo cuando en realidad no tiene anticuerpo o que es negativo cuando en realidad sí eso es lo fundamental porque si no es un test como tirar una moneda España compró test rápido 800.000 tuvo que botar a la basura con la Serviana entonces hemos comprado con el apoyo de la CPC un millón de test rápidos que llegan nosotros los vamos a usar para este propósito o sea cuando liberemos el canal de Chacao lo vamos a liberar de a poquitito y vamos a hacer test rápido la gente que pasa para ver si en realidad tenemos una población importante el test rápido así en una pasada venga por acá y hagas el test rápido no sirve absolutamente para nada porque si la persona no tuvo síntomas y probablemente no tuvo la enfermedad el test rápido va a ser negativo y le va a dar una tranquilidad falsa va a dejar de se va a acercar a su familia va a dejar de lavarse las manos y nos va a meter en un problema además a propósito de tranquilidad falsa o de intranquilidad falsa ¿qué tan seguros son los CPR que también están haciendo los hospitales de referencia como por ejemplo el hospital de Quillota? se lo pregunto porque hubo un caso en la Ligua en el hospital de la Ligua de una una funcionaria que se contagia supuestamente del COVID-19 le hacen un primer test en el hospital de referencia que es Quillota sale negativo inconcluyente le vuelven a hacer un segundo test sale concluyente tiene COVID-19 tremenda cuarentena en el hospital de la Ligua que es un hospital pequeño con pocos recursos 30 funcionarios quedaron en cuarentena la volvieron a testear porque ella decía yo me siento bien y no tenía el COVID-19 ¿cómo puede salir un negativo un positivo y un negativo? ¿en el mismo hospital? ¿con el mismo examen? sí ningún examen es perfecto no hay tal cosa como la perfección en examen y por eso incluso con los test positivos para anticuerpos probablemente nosotros a estas personas debamos hacerle de todas maneras una PCR para estar seguros y en ese contexto uno tiene que admitir aceptar que a pesar que la posibilidad de una PCR se equivoque es muy baja los laboratorios que están haciendo estos exámenes con PCR están debidamente acreditados por el Instituto de Salud Pública hay una y perdón que alargue hay una un tercer tipo de exámenes que trata de pesquisar el antígeno o sea el virus tiene un material genético adentro que es una RNA y una cápsida una cápsula que tiene antígenos o sea cosas espículas raras que le dan la corona alguna gente ha dicho que detectar esos antígenos del virus serviría para detectar la presencia del virus en realidad el examen de antígenos hasta este momento ha sido un fracaso completo nadie los recomienda nadie los debe usar ¿y qué es lo que hicieron entonces en Corea del Sur que la gente le toman el test en 10 minutos en la calle y a las 24 horas le llega un mensaje de texto con el resultado lo que hacen en Corea toman PCR PCR o sea la gente pasa por el auto le meten la sonda y lo procesan en 12 horas porque tienen tal volumen que efectivamente y tal disponibilidad de exámenes que efectivamente pueden sacar cada 12 horas una cantidad muy importante de test eso para nosotros es imposible yo no diría que es imposible o posible yo pienso digamos el hecho de que le hagan a la gente que pasa no es la medida fundamental que tomó Corea el tema fundamental es que ellos comprendieron rápidamente y tienen la autoridad para imponer eso porque la curva inicial de Corea fue muy mala lograron revertirla cuando ya llevaban muchos casos muchos casos lograron aplanarla y cuál fue el mecanismo fundamental no quisieran testeos no porque la mayoría de eso sale negativo lo fundamental es que la gente asumió que tenía que estar en cuarentena que no tenía que salir de la casa en una cultura mucho más disciplinada que nosotros porque ya lo decíamos al principio nosotros tenemos nos cuesta somos latinos nos cuesta mucho allá cuando alguien dice mire usted se queda en su casa y si no va preso la gente lo hace entonces el mérito de Corea yo creo que hay que tener cuidado con los fetiches en esto es que tomó decisiones radicales respecto a aislamiento social las implementó y funcionaron los alcaldes usted ha estado en conflicto con los alcaldes pero hay expertos que dicen que los alcaldes podrían ayudar en lo siguiente está costando como usted mismo dice que la gente cumpla con las cuarentenas entonces quizás el Minsal no tiene los suficientes funcionarios para estar persiguiendo a cada una de estas personas están las fuerzas armadas en la calle están los carabineros también colaborando pero por qué no dejar que los municipios accedan a esa información y colaboren a que los vecinos que tienen que cumplir la cuarentena lo hagan por qué no pedirle ayuda por qué no compartir con ellos esa información en todas las comunas donde hay un cierto número ya de enfermos y el número es cuatro nosotros le entregamos a los municipios la información a los departamentos de salud para que ayuden en las cuarentenas en domicilio porque tienen capacidades departamentos de salud y efectivamente nos ayudan mucho es imprudente entregar estos datos cuando hay muy pocos casos por el temor a la estigmatización nosotros sabemos positivamente que en una comunidad cualquiera que alguien le diga mira esa persona tiene coronavirus para esa persona eso se transforma en un motivo de discriminación terrible ¿qué le parece esa actitud? es horrorosa pero perdón que lo diga es como en la Alemania nazi ponerle a alguien una estrella de David con un color amarillo yo me marqué allí en la mano aquí con rojo tratando de explicarle lo mismo a otra persona cuando tú le dices a esa persona y el resto lo sabe oiga usted tiene es coronavirus positivo el daño para esa persona es terrible y en ese sentido creo que hay que tener prudencia con lo que estamos haciendo porque las consecuencias de esto puede ser transformada en un estado policial como muchos pensadores ya están generando una preocupación respecto a este tema ¿qué pasa después del coronavirus con toda esta disponibilidad de información? ahora los municipios los alcaldes vayan a sus consultorios la gente que está trabajando ahí en primera línea necesita el apoyo de sus alcaldes recluten y contraten personal de reemplazo estudiantes médicos que no han rendido la UNACOM porque ellos están a cargo y son administradores de la salud municipal donde tenemos hoy día cerca de 100 personas enfermas lo que quiere decir que todavía tienen muchas cosas por hacer muchas cosas por hacer salgan a la calle y ayuden a informar las personas confían en su alcalde vayan a las plazas y pregunten ¿por qué usted está aquí? ¿cómo no ha entendido? ¿de qué se trata la cuarentena? o sea es una ayuda imprescindible para que las cosas ocurran en realidad y por eso insisto muchos alcaldes y esa es la verdad están haciendo un esfuerzo descomunal creo que eso esa mayoría de alcaldes tiene un mérito tremendo porque están aportando medicamentos porque están bodegando mascarillas porque están manifestando solidaridad con sus vecinos con los trabajadores de la salud y creo que eso es una ayuda que no puede postergar que no puede demorarse vamos a llegar a un minuto en que vamos a tener a propósito de la cuarentena espacios completos para poner a gente en cuarentena que a lo mejor no tiene donde hacer cuarentena en la casa por supuesto nosotros ya tenemos por hacer números redondos 2000 habitaciones en el país para este propósito lo que llamamos hostales sanitarios ¿y cuándo cree que se van a empezar a usar? se están usando ya en Santiago en Temuco en varias ciudades y ofertas que no hemos materializado ¿cuántas personas están utilizando ese servicio? o sea que no tienen muy pocas hoy día porque básicamente se está yendo a ese lugar las personas que son sorprendidas no respetando la cuarentena venga conmigo usted se queda aquí bajo guardia no lo dejan volver a la casa a un hospital entiendo que ocurrió un caso así que nosotros reclamamos mucho en una persona una doctora que estaba en cuarentena y la devolvieron a su domicilio hoy día lo conversamos en la mañana con el ministro interior eso no es posible esas personas que no respetan la cuarentena tienen que irse a un hostal sanitario y la capacidad de aumento de esto ya la conocemos estación Mapocho 3.000 personas que pueden estar ahí cumpliendo una cuarentena con comida con cocinas con personal espacio riesgo que es en realidad un lugar de hospitalización no es un hospital de campaña en dos semanas más tenemos 250 en Cerrillo 500 camas de un hospital modular ya que me lo mencionó al final ¿cuánto costó el espacio riesgo? 02 WF el metro cuadrado mensualmente mensualmente y instalación de camas y todo el resto no me acuerdo del presupuesto pero eso eso no corresponde a responsabilidad espacio riesgo es responsabilidad nuestra sí ya y en cuanto al personal ¿hay suficientes médicos enfermeras? porque Chile tiene una de las tasas más bajas de inversión en salud de todos de todos los países de la OSD por ejemplo bueno es una comparación un poco grande ¿de personal en salud? sí porque podemos tener las camas pero necesitamos quienes atiendan esas camas así es como ya he señalado para la atención primaria en salud se han transferido en realidad los recursos para contratar personas de sustitución de reemplazo evidentemente hay muchas otras actividades sanitarias que van a dejar de hacerse cirugías programadas por poner un solo ejemplo que liberan personal y con la contribución que han hecho ya podemos reclutarlo pero las universidades de poner sus estudiantes de medicina y enfermería los 2.000 médicos que están en Chile sin poder ejercer porque no han aprobado la UNACOM o sea tenemos una capacidad que estamos reclutando de personas que nos permite tener tranquilidad los anestesistas se están convirtiendo en intensivistas y son muchos ¿no es cierto? para manejar estas máquinas de anestesia en pabellones quirúrgicos convertidos en unidades de tratamiento intensivo yo pienso que de acuerdo al plan las cosas se están dando en forma adecuada este mediodía alcaldesa Maipú con la cual usted ha tenido ya públicas diferencias señaló que su comuna es la que tiene más enfermos graves de COVID-19 y dice que hay 11 con ventilador mecánico y que solo tiene 12 máquinas en su comuna incluso pidió que decretaran cuarentena total nuevamente no es la información que me transmitió esta mañana el director del hospital de Maipú y le agradezco la voy a certificar ¿perdón? la voy a certificar con la fuente que corresponde que es el director del hospital de Maipú que no tiene los ventiladores necesarios hablé hace dos horas con él y me dijo que estaba bien pero dado lo que usted me señala lo voy a llamar de nuevo muy bien ministro muchas gracias por su tiempo también